Vamos a continuar con ustedes, vámonos con este tema que ya conocen, éxito, también Pedro Pérez, a salir de la conga, también aquí de Los Ángeles y de Peñón de los Baños, el tema se titula, ese es el corazón, el corazón enamorado, vamos a ver en esta noche para todos enamorados, venga ¿Qué dice? Es el corazón enamorado, a él hacia su amor Es el capitán de Los Galacios, Alberto Pérez, a la casa México Es el momento de vida que te conoce Y mi corazón te invita solo para ti Que tú eres para mí, rey de esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Es el momento de vida que te conoce Y mi corazón palpita solo para ti Que tú eres para mí, rey de esperanza Y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti Yo quiero tenerte corazón Y quiero acasarte corazón Y quiero acariciarte 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 corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.